¿Qué tal la historia? Fui director de la NASA en Rusia y ayudé con la Mir durante mis primeros vuelos. Mir, la estación espacial rusa. La estación espacial rusa. Y entonces, llegué a conocer el lugar bastante bien. El filtro que seleccionan los astronautas. Ya sabes, tantas personas solicitan entrar y ellos tienen la estatura correcta, peso correcto, educación correcta, entendimiento operacional de las cosas. Ese filtro, sin importar en qué país se aplica, tiende a traer candidatos similares. Personas con un sentido similar de las cosas, con la capacidad mental correcta, atributos físicos correctos, pero también con actitud bastante parecida. Y fue interesante ver, cuando conocí a los astronautas japoneses o a los alemanes o a los, lo que sea, los astronautas chinos, las similitudes pesan más que las nacionalidades. Y así sea un cosmonauta, un taikonauta, un astronauta, un espacionauta, según el idioma, existe esta afinidad.